Vamos al Girl House para ver el gallinero que tienen y empezar nuestros planes para reconstruirlo. Queríamos servir huevos frescos a la comunidad. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. ¿Qué chicas? Chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Woo! Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen. Suban. ¡Colaboren! ¡Sí! ¿A quién saben un mundo fascinante? Las SciGirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡SciGirls! Me gustan mucho los animales, desde chiquita. Tengo 20 conejos en mi casa. Es que siempre he crecido con perros y patos, pollitos, pollos. Me llamo Alexa y yo soy de Denver, Colorado. Mira qué bonito. Yo conozco a Jessica y Stephanie porque cuando teníamos tres o cuatro años fuimos a la misma escuela. Yo me llamo Jessica. A mí me gusta mucho la naturaleza y estar afuera con los animales. Mi nombre es Stephanie. A mí me gustan estos círculos de los animales porque es como una terapia para ti porque ellos te ayudan mucho en sacar lo que tienes adentro, como emociones enojados, felices, tristes. En la escuela, una de las cosas que me gustan es ciencia y matemáticas. Una cosa que me gusta especialmente de ciencia es que de saber, de hacer un experimento, puedes saber tantas cosas. Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Violeta. Violeta es una ecologista. Nos reunimos con ella y nos dio una clase sobre la sostenibilidad. Vamos a formar una pala de compostaje. En el clase que tuvimos con Violeta, ella nos enseñó sobre sostenibilidad. Estás en un plan más mejor para el mundo. Como usar la comida que todavía tienes, no tíralo, eso se sirve para compostaje. Para hacer una pila de compostaje necesitamos carbono y nitrógeno. Son dos materias que se encuentran naturalmente en nuestro medio ambiente. Era bien interesante porque yo no sabía que algo, como dijo Violeta, podía convertirse en lo que hizo. Este es compostaje que ya está terminado, entonces vamos a pasarlo por acá para que puedan ver cómo se separa. Violeta es mi mentora y las de Alexia y Jessica me hacen muy orgullosa porque yo también estoy aprendiendo más y más de ciencias. ¿Han oído de la idea de sostenibilidad? Un poco. ¿Qué saben? Ahorita hicimos una cosa que se parecía así. Sí, se llama la pila de compostaje, ¿verdad? También que es amistosa para el planeta. Tiene que ver con la comida que es accesible y justa para comunidades que no tienen muchos recursos. También la idea de sostenibilidad incluye la comida viene de lugares cercanos, que son locales. Luego, Violeta nos invitó a Urban Farm a ver la sostenibilidad en acción. Hola, chicas. Bienvenidas al Urban Farm de Stapleton. Hoy vamos a ver cómo las gallinas forman parte de la sostenibilidad. En Urban Farm me gustó mucho porque me gustó mirar todos los animales porque no es todos los días donde puedo mirar animales así. Esta ciudad es mucho de personas, edificios, y nunca me imaginé ver una granja allí donde estaba. Una granja urbana tiene varios aspectos que son muy importantes para la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos gallinas. Este es un gallinero. Y lo bueno de tener una granja tan cercana es que nuestra comida puede venir de un lugar muy próximo, muy local. Y si ven, podemos colectar huevos. ¡Wow! Hay una organización llamada The Grow House y ellos necesitan ayuda. Y ellos tienen una gallinera que no es muy útil. Entonces necesitamos su ayuda en rediseñarla. ¿Quieren ustedes ayudar a rediseñarla? ¡Sí! Bueno, pues necesitamos que... Vamos a guardar los huevitos por el momento. Y necesitamos que vayan a observar el comportamiento de las gallinas y que observen por sus necesidades también para poder diseñar esto. A las gallinas les gusta mucho el pasto. Como buscan en el pasto comida que se cayó de aquí. También yo creo que les gusta mucho el pasto porque no es muy duro tampoco muy suavecito para ellos. Es perfecta. Ajá. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues yo pienso que caminan como de... Como así. Porque ellos no... Ellos no nomás caminan de... De derecho. Le hacen así, le... Y nomás hacen como... Sí. ¡Ay, Dios! ¿Qué más observas? Yo pienso que necesita mucha... mucha agua. Yo también. Como así. Como así. Como así. Hola, mi nombre es Caroline. ¡Hola! Después de terminar con las observaciones de las gallinas, conocimos a Caroline, quien nos explicó lo que más necesitan las gallinas en un gallinero. Los gallinos bebían diferente a lo que nosotros hacemos. No pueden tomar una gulpa y poner la agua en. De hecho, tienen que poner sus negros en la boca y descargar la agua así. Estoy muy interesada en lo que hace Caroline en Urban Farm. Pero una mujer haciendo este trabajo y con ese conocimiento me inspiró mucho. Qué interesante trabajar aquí con las gallinas y otros animales. So, this is one example of a really nice chicken coop that we have here. Los gallineros, todos eran diferentes. Había unas de cuatro temporadas y tres temporadas. These openings right here are the nest boxes. And what do you see in all of the boxes there? A lot of hay. Yeah, straw. A lot of straw. Yes. The straw actually keeps the egg from cracking when the chicken lays it. El pasto protege los huevos y también ayuda a mantener un gallinero más caliente durante el invierno. Pues allá con Caroline vi que muchos de los pollos tienen que tener diferentes cosas. Una cosa que vi era muchos perches. Caroline nos dijo que le gustan estar elevadas cuando están descansando o durmiendo. Incluso eso ayuda para los predadores que no se puedan agarrarlos. Y para aquellos que no pueden volar tan alto, tenemos una ladera aquí. Y ellos le gustan solo perchar en una vieja ladera. Hola, mi nombre es Alecha. Tengo tres años y vivo en el Colorado. Ahorita estoy en mi patio. Este es mi hoverboard. A mí me gusta subirme en esto cuando estoy aburrida. A mí me gusta subir en esto con mis amigas porque es bien divertido. Esta es mi perra, Vivi. Ella tiene nueve años y a ella le gusta dormir y comer para un hobby. Este es Ricky. Es uno de veinte conejos que tengo aquí en mi casa. Empezamos con dos y se convirtieron en veinte. Yo y papá hicimos una jaula para ellos y es de cuatro temporadas. Adiós. Hoy vamos al Girl House para ver el gallinero que tienen y empezar nuestros planes para reconstruirlo. Aquí en el Girl House, ellos quieren algo para su comunidad. Ellos quieren dar las personas más cosas locales y más frescos para ellos. Una de las primeras cosas que vi cuando llegué al Girl House era qué bonito es este espacio. Hola. Hola. ¿Cómo están? Jessica. Alicia, mucho gusto. Entonces este es nuestro mercado de alado aquí en Girl House. Y ofrecemos frutas, verduras, orgánicas y tratamos que sean locales también. ¿Han estado en algún lugar así? No. No. Entonces esta es nuestra hidrogranja. Y aquí ellos los plantan frescos y aquí lo venden frescos y ellos quieren algo para su comunidad. Ellos quieren dar a las personas más cosas locales y más frescos. Entonces, como ven, este no es el mejor lugar para un gallinero. No está tan bonito. El gallinero que tienen aquí es feo. Pero tiene unas características que no son muy buenas para un gallinero. Porque tienen que tener un gallinero y también una cerca. Y eso se mira como una caja. Y los gallos, cuando fui a Urban Farm, se miran que no le gustan tanto. Le gustan estar libres, corriendo y todo eso. Entonces, como les decía, queremos ofrecer huevos para nuestra comunidad. Y vamos a conseguir de 5 a 6 gallinas. ¿Por qué no? ¿Qué tiene ese? Porque este está demasiado grande. Pero cuando tienes más pollos, ¿todavía te sirve? Sí nos puede servir, pero como en Denver el clima cambia y está muy frío. Queremos agarrar algo más pequeño para mantener a los pollitos calientitos. Es decisión de ustedes si quieren cambiar esto, renovarlo o si quieren comenzar de nuevo con materiales nuevos. Yo pienso que es mejor deshacerlo y usar los materiales. Porque si no, no más lo vamos a tirar y eso va a ir al lote de basura y es más malo para el planeta. Hola, soy Jessica y un niño es mi casa. Esta es mi carneta Luna. Mi familia es de Guatemala. Aquí hay una foto de mi abuelita, la mamá de mi abuelita y la hermana de mi abuelita. Aquí estoy yo y mi mamá. Esos son mis papás, Ana y Marco. Esta es una cadena que nos mandó nuestra familia de Guatemala. Está hecha en las ruinas de Tecal en Guatemala. Mi deporte favorito es el fútbol y me gusta jugarlo entre semana y el fin de semana siempre. Pues ya me tengo que ir a tener las prácticas. Adiós. Después de trabajar en unos diseños para el gallinero, nos reunimos con Violeta para compartir nuestro progreso. ¿En qué están trabajando? En el modelo del gallinero. Me gustan sus diseños. ¿Cuáles son las partes más importantes que consideraron después de aprender de las gallinas? A las gallinas le gusta estar elevadas del piso. Y le gusta el sentido de algo debajo de sus pies. Consideramos que debemos poner como un pie de arriba del suelo para que ellos puedan estar arriba. Y decidimos que iba a ser 4x4 para que no sea tan grande pero no tan chiquito. ¿Han decidido si van a mantener, a renovar la que ya existe, la gallinera que ya existe, o van a tomar los materiales y hacer otra nueva? Vamos a destruir ese y hacer un nuevo diseño. Quasi como destruirlo pero no tanto ni reusarlos. Sí, es muy importante también, si el material todavía sirve, reusarlo. Porque es un ciclo más, digamos, que no se tiene que tirar a la basura, ¿verdad? A mí me gustó ese proceso de hacerle el gallinero, el modelo, porque nosotras, todas las tres teníamos diferentes ideas y los combinamos para hacer un gallinero perfecto como los tres queríamos. Un deseo que tengo para el gallinero que vamos a hacer nosotros es que sea agradable y confortable para las gallinas y los gallos. Otro deseo que tengo es que se mire bonito, como el cross es muy colorido y muy amable. Las personas aquí, así sea el gallinero, colorido y agradable para la comunidad. Hola, mi nombre es Tiffany, tengo tres años, vivo aquí en Denver. Este es mi hermano Omar y este es mi sobrino Joven. Una cosa que a nosotros nos gusta jugar que es tradicional para México es jugar la lotería. ¿Alguien tiene la escalera? Otra cosa que es muy tradicional para una casa de mexicanos es que tenemos aquí un altar de la Virgen de Guadalupe y también tenemos unos recuerdos de mi abuelo que, desafortunadamente, no podía conocer. Este es mi mascota, es una chihuahua y su nombre es Chispitas. Es un poco agresiva, pero es muy chiquita. Un grande orgullo que tengo es este certificado de reconocimiento del distrito de escuelas públicas. Una cosa que me gusta hacer, como es como una actividad, es fútbol mexicano. Johnny. Adiós, nos vemos. Yo sí estoy nerviosa porque yo no sé si le va a gustar a Alicia o si le va a gustar para el Girl House, entonces es muy difícil saber si le van a gustar o si no le van a gustar. Entonces, este es su diseño. ¿Me pueden mostrar lo que han hecho? ¿Cuál es su diseño? Sí, nuestro diseño es de hacer la gallinera que ya tiene en el Girl House para hacer nuestra nueva y usar partes nuevas para correr. Sí. Y también este es el gallinero en donde los gallos, las gallinas se van a dormir y poner sus huevos. Aquí tenemos una escalera que usa como unas astas y perchas para que se puedan meter. También el techo lo construimos para el clima drástico de Colorado. Entonces, también va a ayudar para el invierno o para el verano cuando hace mucho frío o calor. ¿Cómo les va a ayudar este diseño específico para eso? Cuando hay mucho frío y haya nieve o lluvia, se deslice y también cuando está muy caliente les va a dar sombra adentro. ¿Y también los va a proteger de los depredadores, de cualquier animal que se quiera meter adentro? Sí, porque cuando se metan los gallos y gallinas, tenemos maya en el coral para que nadie se pueda meter y ellos no se pueden escapar también. ¿Y este gallinero está bien para el courthouse? Sí, me parece perfecto y también me gustan las flores. Me gusta todo el diseño que le han agregado. Se ve muy bonito todo. Gracias. Entonces, ¿cuándo va a estar listo? Porque lo necesitamos ya pronto. Primero vamos a hablar con un experto, mi papá. Mi papá es un experto en construcción. Él trabaja en construcción. Y siempre desde chiquita, mi papá, yo lo miraba a construir cosas como las aulas de mis conejos y de los perros. ¡Wow! Bien, bien. Las arquitectas del futuro. Porque Jessica y Stephanie también lo conocen desde chiquitas también. Es una buena idea de tenerlo aquí. Sí, bonito diseño. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues este es nuestro diseño. Como puedes saber, queremos que este nos dura para todas las temporadas. ¿Tú recomiendas unos materiales para el techo y la estructura? Sí, claro que sí. Para el techo podríamos usar un laminado. Para lo que sería el esqueleto del gallinero podríamos usar dos por cuatros. Queremos usar los materiales del gallinero que ya tenemos aquí en el courthouse. ¿Podemos? Sí, claro que sí. Podemos hacer reciclaje. Eso sería una buena idea. Yo las puedo llevar a levantar el material. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tienen el lobo para el gallinero. Ahorita estamos en Extra y aquí tienen cosas recicladas de edificios o apartamentos. Yo pienso que es bueno para el planeta. ¡Vamos! Vamos por el helando. ¡Ok! ¡Miren todas estas opciones que tenemos! ¡Sí! ¡Mira! Fue genial tener a mi papá, Violeta y otros amigos y familia ayudándonos con la construcción del gallinero Una, dos, tres Yo me siento feliz y emocionada porque todo el trabajo, el tiempo que hemos puesto en este proyecto Y solo espero que salga bien Este es nuestro diseño del gallinero que vamos a usar con la una que ya tienen aquí en el grow house Y veo que están desarmando el gallinero original, ¿qué piensan hacer con las partes? Pensamos que le vamos a destruir un poco la pared para que lo podamos hacer un poco chiquito porque ya es muy grande en general ¿Quieres agarrar esto, Stephanie? Sí, ten, tú agarras esta parte ¿Quieres agarrar eso? ¿Y agarrar las leídas? Sí ¿Lo logras? Con trabajar con la papá de Alexa, es que él ya tiene mucha experiencia en esto Él ya sabe cómo son un desarmador y en primeros nosotros somos como uno de estos Le queremos dos pulgadas para afuera ¿Dos pulgadas para afuera? Ok ¿Quieres pintar lo de arriba y yo pongo lo de abajo? Sí Ok Una, dos, tres Por fin, todo está listo para las gallinas Mira, ya llegaron los gallinas Vamos, córrele, córrele ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás emocionada por las nuevas gallinas? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Después que llegaron las gallinas, revisamos el interior del gallinero para ver si todo está bien! Se me hace que están rascando la tierra para encontrar insectos en la tierra Stephanie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está bien elevado porque como Karen nos dijo en el urban farm, ellos no les gusta tener su comida tan bajo porque pueden poner mucha comida ahí adentro y no es bien para ellos Stephanie, Alexa, ¿quieren poner la escalera ya? Sí Cuidado con el que se ha quebrado Así o más, papá Así Es la hora de mostrar el nuevo gallinero a Alicia, esperamos que le guste ¡Derecho, derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Ahora! Ok ¡Guau! ¿Entonces esto es lo que han creado en un solo día? ¡Sí! Gracias, me gusta mucho y ahora las gallinas van a tener más espacio para andar y van a estar protegidas, ¿verdad? ¡Sí! Muchas gracias, me gustan las flores y todo, han hecho un excelente trabajo ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Cuando vi que a Alicia le gustó mucho el gallinero, se sintió maravilloso Acaba el gallinero porque todo el tiempo el trabajo que le echamos y también qué bonito salió Hicimos un buen trabajo entre todos Después de unos días queríamos ver si las gallinas se acostumbraron al gallinero y si iban a poner huevos ¡Guau! ¡Hay huevos! Sí, cuando vimos que sí había huevos y se acostumbraron al gallinero, estábamos muy emocionadas Pienso que yo haré dos de esos ¿Listos? Sí, vamos Nosotros sí le vamos a ayudar a Alicia a distribuir los huevos Me gusta mucho que tú ayudas a la comunidad Si cada lunes nosotros entregamos cajas por bicicleta en el verano Y vamos a pasar huevos casa por casa en esta comunidad ¡Hola! ¡Gracias! ¿Sí puedes? ¡Sí! ¡Bienvenidos al gallinero de al lado! Nos estamos alistando para una presentación de todo lo que aprendimos Y también estamos haciendo esta comida para nuestra familia y nuestros amigos Acá adentro hay una escalera con palo del árbol Porque a los pueblos les gusta el sentido de madera natural Y también acá adentro hay un perche porque cuando se quieren estar relajando o cuando están durmiendo ¿Hay algunas preguntas? Sí, ¿Las gallinas tienen nombres? Sí Nos divertimos pensando en nombres creativos para las gallinas La negra que tiene plumas casi como azules y moradas se llama Linda El blanco y negro se llama Chilbill Y la amarilla y negra se llama Princesa La café se llama Bob y también la gris se llama Marco Pollo La media cuchara ¿La media cuchara? Y luego te tomo y lo vas probando Ok Los huevos son del gallinero de afuera El gallinero que le hicimos a las gallinas Y estoy muy feliz que estamos usando esos huevos Mira que bonitos se miran los huevos Son huevos naturales, se puede ver Sí, no como los unos que están en las tiendas que se miran un poco más mario artificial Conservado Lo que aprendimos nosotros en esta semana era sobre la sostenibilidad La sostenibilidad se trata principalmente de que andas plantando verduras y frutas cercanas a una de tu casa Nuestro proyecto fue hacer un gallinero aquí en el Grow House Queríamos ayudarlos a cumplir su deseo en servir huevos frescos a la comunidad Es bonito conocer a la gallina que le está dando los huevos Buen trabajo chicas, les salió todo muy bien Y en realidad trabajaron mucho esta semana Aprendieron sobre los comportamientos de las gallinas Diseñaron el gallinero y también lo armaron Fue increíble Sí, muchas gracias Tener el apoyo de Violeta era... A mí me gustó porque yo pienso que conecté con ella y me enseñó muchas cosas que yo no sabía Y ella nos ayudó mucho a ser gallinero Abrazos, abrazos Y yo me siento muy orgullosa de apoyar al Grow House en este proyecto Porque ellos están en una comunidad muy grande donde debes ir lejos a comprar tus cosas Y aquí es un chiquito lugar en medio de una ciudad que tiene gallinas y muchas cosas frescas ¡Woo! 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 ¡Woo!